El Ayuntamiento ha presentado hoy el portal de transparencia con el que el consistorio se adapta en esta materia a la normativa estatal y autonómica. Procedimientos administrativos, organigrama de la institución, el perfil de los concejales, sugerencias. Una herramienta en definitiva para que la actividad del Ayuntamiento sea accesible a todos los ciudadanos, acercando esta institución a los mismos. Transparencia.torremolinos.es Aquí encontramos un nuevo enlace en el cual podemos ver la nueva página de transparencia que el Ayuntamiento de Torremolinos pone a disposición de todos los usuarios, ciudadanos, ciudadanas, comerciantes, todo aquel que quiera conocer cómo funciona el Ayuntamiento, así como de encontrar un canal para en un futuro poder realizar todas sus peticiones, solicitudes, informaciones con mucha más agilidad. Torremolinos, como Ayuntamiento, ha tardado más de lo que nosotros hubiéramos querido en adaptarse a la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia. Pero, como bien dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Y, en este caso, estamos muy orgullosos de presentar este portal de transparencia que, si bien se inicia de una forma sencilla, de una forma rápida y eficaz, ustedes van a poder observar cómo es de un manejo muy simple. Podemos avanzar que, en un futuro, se irán ampliando todos los sus índices que hemos creado, porque, en principio, se ha pensado en cumplir con un riguroso orden según establece la propia normativa. A partir de ahí, irá creciendo, según también se pueda ir trabajando en esta materia, y también apreciando las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, porque se pretende con esto cumplir una doble vertiente. Por un lado, es dar publicidad activa a todos los procedimientos que se siguen en el Ayuntamiento, toda su organización, todo el organigrama, e incluso ustedes podrán ver un apartado en el que cada uno de los miembros de la corporación exponen lo que es su perfil profesional, e incluso ustedes pueden encontrar una forma de canalizar sus sugerencias en este portal. Por lo tanto, y para concluir, estamos contentos de habernos adaptado, sentimos que haya sido de una forma no tan pronto como hubiéramos querido, pero de esta forma encontramos la publicidad activa de la forma de trabajar en el Ayuntamiento y la canalización dando información a los ciudadanos a través de este enlace. También podrán ver ustedes en la propia página del Ayuntamiento, que van a encontrar un enlace que nos llevará directamente a Porta de Transparencia. Insisto, transparencia.torremolinos.es Aprovecho este momento para agradecer la enorme labor que tiene el Departamento de Nuevas Tecnologías. Agradecemos la labor de Ramón Márquez y también de Rafael Martín, que ha sido la persona que ha dedicado muchísimas horas de su tiempo en que este proyecto, que empezó de una forma, diremos que casi sin medios, haya visto por fin la luz. Hemos de tener presente que el Departamento de Nuevas Tecnologías cuenta con un presupuesto muy ajustado. Esperemos que en un futuro se pueda ampliar. En ello estamos trabajando. Cuenta también con un personal bastante limitado. Y es por eso que yo no puedo dejar de agradecer la labor que hacen. Con poco tiempo, con poco material, con poco personal, han conseguido algo que en muchos años no se había conseguido en este Ayuntamiento. Y eso es gracias a la enorme motivación que tienen, a que creen en el proyecto. Y es de recibo agradecer a quien se lo merece. Sí, es muy importante que se mantengan y que se mejoren permanentemente. De hecho, cuando Izquierda Unida apoyó la investidura de José Ortiz como alcalde, los tres únicos requisitos que pusimos fue que hubiera participación ciudadana, transparencia y que las subvenciones se dieran con criterios objetivos y no adeos, como antes. Con más lentitud de la que todos nos gustaría, aunque somos conscientes de los recursos limitados, pues se está poniendo en marcha un poquito todo esto. Ahora ha anunciado Carmen que se pone en marcha, que anuncian algunas cosas nuevas en el portal de transparencia, entre ellas el currículum vite, digamos, o profesional de los concejales. Esto es una iniciativa que el Partido de Izquierda Unida en diciembre de 2015 lo propusimos como ruego. Luego Ciudadanos lo volvió a proponer también. Y creemos que es necesario y es bueno, pero es insuficiente. Nosotros también hemos pedido que, aparte del currículum, se ponga la agenda pública de todos y cada uno de los concejales y se sepa también qué iniciativas, qué mociones, ruegos, preguntas, otras cuestiones ha trabajado cada concejal. Porque tener un título, dos títulos o tres títulos no garantiza que trabajes, ni que trabajes bien ni que trabajes para el pueblo. Y aquí hay gente con títulos que no está trabajando. Por tanto, creemos que es bueno, que es necesario, pero que es insuficiente. Bien, es una iniciativa necesaria y por imperativo legal. Hace más de un año que es necesario tener un portal de transparencia. Hoy se nos ha presentado aquí, dentro de un rato accederemos a ver qué información está ahí. Hay mucha información de la que hay que hacer publicidad activa, según dice la ley. Y hay otra información que tiene que aparecer porque en acuerdos plenarios nosotros lo hemos aprobado. Es decir, se han aprobado que estén los currículum de los concejales, de los cargos de confianza, la agenda del alcalde y de algunos cargos. Es decir, hay mucha más información que tiene que aparecer. Tiene que aparecer también la financiación y la justificación de esa financiación y los gastos de los grupos municipales. Tienen que estar también todas las compras que se hacen en el ayuntamiento. Tienen que estar más desglosados los presupuestos y de forma entendible y accesible para todos los ciudadanos. Es decir, es un primer paso, pero queda mucho, mucho trabajo por hacer. Es cierto que la transparencia no es solo poner un portal de transparencia, sino la transparencia es gobernar con transparencia. Es decir, nosotros creemos que cuando se gobierna con honestidad y te encuentras una serie de problemas y irregularidades, no solo hay que hacer una página web con nóminas y con datos de declaraciones de bienes concejales, sino también están obligados a, cuando te encuentres irregularidades o presuntas ilegalidades, también a recoger el testigo y llevar las cosas donde hay que llevarlas. En este caso, todas las cosas que se están encontrando el equipo de gobierno tienen que hacer publicidad con total transparencia de la mala gestión del gobierno anterior y si hay indicios, como muchas cosas, ya las hay, de llevarlas a los tribunales.